Seis equipos y cerca de un centenar de personas entre jugadoras, entrenadores y colaboradores han conformado el grueso de la última edición de las 24 horas de fútbol sala femenino que se celebraba este fin de semana en el municipio. Una cita ya veterana en el calendario deportivo veraniego que echó a la pista a chicas de 14 años en adelante amantes del deporte rey, las cuales dieron todo lo mejor de sí en un campeonato que contó con una fase de grupos previo a las semifinales y final que se jugaron ayer domingo. De esta manera y tras las rondas clasificatorias, los equipos Alcañiz y Wasit-Colinet llegaron a la final después de haber sido los grupos más regulares de la competición. Una regularidad e igualdad que mantuvieron también en este último partido que finalizaba con un ajustado 2-3 a favor del equipo Construcciones-Alcañiz. Así, representantes del equipo ganador recibían el premio de manos del alcalde criptanense Antonio Lucas Torres, quien acompañó al concejal de deportes Manuel Carrasco en la entrega de galardones que se completaba con el segundo premio para las Wasit-Colinet y el tercero para las Gitas-Team. Igualmente, la organización premió a la mejor jugadora del campeonato, que resultó ser Beatriz Abad, componente del equipo subcampeón.